La tiene Víctor Figueroa, cortito a Bernardi, el Capitán Rojinegro la tiene, somos en este 3 de Rosario La van jugando para Figueroa, escapó por el medio, se arrima, la cambió al área, está llegando Casco Entró, la cambió al medio... ¡GOOOOOOOL! 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 Tenió el casco, le pegó, Carnielo le empujó Gol de la lepra, 21 minutos de juego de la parte final La subida de Milton Casco, la gran pelota en cambio de frente Entró al área, tiró el buscapié al medio, Carnielo intentando cerrar Venció su propio arco, Carnielo en contra La gran subida de Milton Casco Me gusta darle el mérito al que provocó la jugada Fue Milton Casco en una gran subida Llegó al área para meter la pelota baja El buscapié, para que alguien la empuje No era yo, dirá Carnielo Tenía que ser uno de camiseta roja y negra No importa, vale igual Newell's está ganando por 1 a 0 Y espía lo que va a pasar con la Lucy River a partir de la 21 a 30 Newell's hace lo que tenía que hacer Está ganando, Carnielo en contra Con una gran, gran subida del hombre bala Gol, gol, gol No importa, vale igual ¡Vamos a pasar! ¡Vamos!